Pasada la Nochebuena es momento de pensar en la Nochevieja, la cena, los postres y por supuesto las uvas. Pero ¿y si...? Si están preparando la Nochevieja, presten mucha atención. El cambio climático ha hecho mella en los principales productores de uva del país. Esta Navidad será prácticamente imposible que todos podamos comernos las 12 uvas. El gobierno está abarajando la posibilidad de reducir las tradicionales 12 campanadas a solo dos. Con esta broma Intermón Oxfam ha querido remover conciencias. Siempre creemos que el cambio climático no afectará a las situaciones cotidianas, pero tan solo el hecho de tomarnos 12 uvas depende del buen funcionamiento del planeta. Cerca de una decena de pasajeros anónimos reaccionaban así tras oír la noticia. Porque nos lo tenemos que tomar con humor, porque si no esto es increíble la verdad. Y todo aderezado con un taxista que metía el dedo en la llaga. Lo del cambio climático no estoy yo muy de acuerdo con ello, no creas. Que de que existe, de que no existe o... Eso, que cambia el tiempo, llueve o es como... Y algunos llegaron a reflexiones bastante profundas. Que todos vamos a tener que hacer cambios en nuestras vidas. No aprenderemos nunca yo creo. ¿O no? Bueno, esperemos que sí y que poco a poco vayamos tomando conciencia los unos y los otros. El propósito de Intermonoxfam es que todos alcemos la voz y pidamos más fondos destinados a frenar el cambio climático. Porque quizá nosotros podamos tomarnos 12 uvas, pero ¿y nuestros nietos? Para ellos puede que esta costumbre forme parte de un pasado de abundancia que se perdió cuando la tierra enfermó. Y es que precisamente las 12 uvas de la suerte comenzaron a tomarse de manera masiva en la nochevieja de 1909, por un excedente de la cosecha en Alicante. Sin embargo, ya en el siglo XIX existía la costumbre entre los burgueses de comer uvas y brindar con champán para despedir el año. Pero eso de comer con las campanadas no es solo tradición en España. En Grecia, por ejemplo, comen un pastel llamado basilopita. Y en Italia y algunos países sudamericanos es tradición comer un plato de lentejas estofadas. Tener el estómago lleno siempre es señal de bonanza. Y para que lo siga siendo mejor, no tomar los problemas medioambientales a la ligera.